Ja ja ja, la mejor energía, un nuevo amanecer, que rico, tener la oportunidad de salir y poder volver a respirar. Durante mucho tiempo nunca pensé que fuera a llegar a esta época. Yo pensaba que mi cuerpo no iba a resistir. Realmente me siento en el futuro porque no pensé que fuera a llegar acá. ¡Lalo! ¡Epa! ¡Hoy no, hoy no! ¡De pronto más tarde una vuelta! ¡Epa! La gente que saluda. ¡Buen día! Sí, claro. Ha sido complicado, ha sido complicado, pero... Pero Dios mediante... La vida me está dando otra oportunidad impresionante. Yo siento que... Que la vida me da otra opción. ¡Hala! ¿Me puedes saludar, saludado? ¡Bien! ¡Epa! La mejor energía. ¡Adiós, pues! ¡Que Dios lo bendiga! La gente del pueblo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo realmente no pensaba llegar a esta época. Es un tiempo... muy realmente futurística, poder transmitir uno en vivo desde un celular, esto es algo absurdo, poder uno mismo tener su propio canal y poderle llegar al mundo entero, es genial y compartirle a la gente cosas bonitas, video número 3, como ganarle la batalla a la depresión ya con el proceso del video número 2, los que vieron ya el video número 2, si no han visto el video por favor ver el video 1 y el 2 de este proceso para combatir la depresión, para que puedan apreciar todo el proceso, es un proceso que funciona y el palomo uso ha estado ahí todo el tiempo pendiente porque él es como el motor que me da fuerza y me llena de mucha energía, epa, ya voy llegando aquí a la cancha, espero que esté abierta para poder hacer mis ejercicios diarios, mi rutina, porque voy a contarles la mejor parte del proceso, la mejor parte del proceso del proceso que les he venido enseñando para acabar con la depresión, es algo muy interesante y es que se recibe un premio, se recibe un premio porque cuando descubres que este proceso te cambia tu vida, yo ya me he encontrado chicos, impresionante en esta semana, ayer en las batallas uno de los chicos me decía que él se desahogaba y que él lloraba y que él se desahogaba en el arte y dibujando, un gran artista dotado de mucho talento y que él se desahogaba de esa manera con el arte y que encontró confort en mis palabras y agradecía que yo hubiese tomado esa molestia y eso pues me pareció muy bonito, me infló el corazón, esas palabras me inflaron el corazón, entonces ahí encontré la tercera parte del video para sacarle la depresión y hacerla favorable, en vez de que la depresión te hunda, ahora el proceso de crecimiento te va a hacer crecer, usted quiere volar un poquito papi, vuelve un poquito para que todos en el canal lo vean, miren así es la libertad, mi palomo podría viajar a Bogotá si quisiera, pero él no sabe que podría ir hasta allá, él solo sabe que puede hacer este vuelo, claro que es que ya está cieguito, ya está cieguito, ya no podría, los palomos solamente viven hasta dos años máximo, en la intemperie, el frío, la lluvia, los gatos, el veneno, no, los palomos solamente viven hasta dos años, ya uso, ya va a cumplir 18 años, 18 años, hermoso, lo amo a mi palomo, lo amo demasiado, es el, 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 el amor, es el amor más hermoso que yo he visto, puro, puro, se puso bravo durante mucho tiempo, cuando estuve débil, y estamos acá, ese es el, el premio, el premio es que, apenas te das cuenta, me volví a encontrar con el chico, el primero, el que se le había muerto la novia, y me dijo, si ya estoy bien, pero el problema ahora es mi hermana, o mi hermano, que se yo, no me recuerdo bien, está mal también, está mal, entonces le decía yo que vea el video, que vea el video, hay que decirle que vea el video, pero entonces encontré la nueva llave, la nueva llave, el nuevo secreto, y el nuevo secreto, se los voy a decir, después de que me haga mi serie de ejercicios, voy a poner a uso aquí, a que me espere, párese ahí papi, espéreme ahí un momento, que no se vaya a caer, no se vaya a caer, hágase aquí en esta esquinita, en esta esquinita que está más chévere, hágase ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios, ahí vemos a uso, y y y y y y y y y 10, 10, mi serie de 10 el otro ejercicio que es fundamental el estiramiento aquí estiro este brazo como si fuera a tirar una piedra y abro el pecho, vuelto a mirar hacia el otro lado y lo hago hacia el otro lado como si fuera a lanzar una piedra abro el pecho lo sostengo ahí 10 segundos más o menos, calculo respiro y agarro a mi palomito vamos niño vamos agarro a mi palomito que no me gusta dejarlo por ahí sueltico porque puede haber un gatito que echa un brinquito y no hay que darles papaya bueno y vamos a continuar con este video para darles la clave y la clave es ahora que tranquilamente tranquilamente de la tristeza vamos a convertir eso que era una debilidad en un superpoder porque vamos a tener el superpoder de enseñarle este método a alguien más que lo necesite si es necesario pues te ves los tres videos varias veces para que te lo aprendas de memoria y reafiances el método se lo enseñas a aquella persona que tú sabes que lo necesita y le salva su vida si le salva su vida le puede salvar su vida entonces vamos a convertir lo que era un problema tenacísimo que nos podía llevar a perder la vida lo vamos a convertir en una situación favorable y vamos a empezar a enseñarles el método y a salvarle la vida a nuestros amigos y le decimos pues también que vea el video que entre al canal y que vea el video que se suscriba por supuesto que dejen comentarios y y los likes y todo el cuento pues para que los invito a que vean el canal que vean el canal de youtube orlando x ahí pueden ver a usi listo se suscriben comentarios le dan me gusta chao si entonces hemos adquirido superpoderes reales superpoderes reales porque te digo que me cuentes tus problemas pareciera como meterse como si yo me fuera a meter en 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 tu laberinto pero yo he aprendido que ayudando a los demás a salir de sus problemas me siento re bien se siente un fresquito lindo se siente un fresquito muy bonito y eso me da ganas de vivir y de estar feliz y de estar contento y me dan ganas de compartir esa energía bonita que siento y tu vas a poder adquirir ese superpoder y a la persona que le cuentes ese método que se lo enseñes te va a tomar mucho aprecio hola te va a tomar mucho aprecio y vas a desarrollar el poder de salvar vidas le vas a enseñar a las personas a manejar sus pensamientos le vas a enseñar a las personas que que pueden que pueden salir adelante las personas pueden salir adelante como del lugar hay que equilibrar los pensamientos impedir que los malos pensamientos de la depresión se apoderen de nuestra mente que se apoderen de nuestra mente hay que impedir que se apoderen de nuestra muerte a toda costa buenos días buenos días padre ¿tiene quesito cojado? gracias bueno si vemos entonces no no conseguí quesito no voy a volver y vamos a comprar huevitos más bien a comer arepita con huevitos ay 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 buenas buenas Ese es el nuevo super secreto, el nuevo super secreto, vamos a adquirir superpoderes para salvar vidas, para ayudar que las vidas de las personas mejoren, para que las personas equilibren sus pensamientos, para que los pensamientos negativos no se metan en nuestras mentes, funciona. Uff, a mí todo el tiempo me tratan de aparecer pensamientos negativos, cada ratico me trata de aparecer uno y empiezo a darme vuelta, pero empiezo a tomar medidas y todo el cuento, pues a pensar pendejadas y de inmediato caigo en cuenta de que eso no es lo que yo quiero. De inmediato aplico el secreto. ¡Adiós! Aplico el Padre Nuestro que está en efectivo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros todo tu reino, hágase hoy tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y ll devraitnos de todo mal. ¡Adiós! 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 Ey, Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, todo tu reino, hagas hoy tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, libranos de todo mal y peligro, amén. Hablame, pues. Bien, papi. ¿Ya se suscribió al canal? Orlando X, así pegadito, Orlando X, se suscribe, saluda, pues. Epa, cuento con eso, ¿no? Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, todo tu reino, hágase hoy tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librarnos de todo mal y peligro, amén. Doscientas veces lo puedo repetir, en estos días lo voy a cumplir, voy a grabarlo setenta veces, o no sé si llegue a tantas. Pero voy a hacer el esfuerzo de grabarlo, para que de pronto tú puedas también escucharlo. ¡Ay! Estás arruñando, pajarraco. Estás arruñando, pajarraco. Estás arruñando, pajarraco. Estás alborotado, sabes que ya estás llegando a la casa, pero no hemos comprado los huevos, no sé qué pasa. La tienda de ahí también está cerrada.